Porque recordar, es volver a vivir en el escenario de la Poker Banda del Perú. Héctor. ¡Vamos, maestro! ¡Ah! ¡Qué sutil! ¡Qué ganidoso! ¡Ajá! Oye, papi. El cantante y los cantantes. Saluda a tu pueblo, a tu público querido. Héctor Lavó, de Puerto Rico. ¡Vamos a bailar la burga, la burga de Panamá! Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. ¡Eh! ¡Vamos a bailar la burga, la burga de Panamá! Esto es una cosa fácil y muy buena pa' bailar. ¡Vamos a bailar la burga, la burga de Panamá! Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. ¡Ay, mamacita, tú tienes un caminado que me tiene trastornado! Y cuando baila la burga, mamita, ¡qué buena está! ¡Así que Rigo, el cantante de los cantantes! ¡Y hasta aquí con nosotros, Héctor Lavó, desde Puerto Rico! ¡Vamos a bailar la burga, la burga de Panamá! ¡Oye, nenita, quiero bailar la burga, la burga de Panamá! ¡Oye, nenita, quiero bailar la burga de Panamá! ¡Oye, nenita, quiero bailar la burga de Panamá! ¡Esta es la burga de Panamá! ¡Mira cómo gusta, mira! ¡Esta es la burga de Panamá! ¡Así! ¡Y dónde está el carlabón! ¡Muelo, muelo! ¡Ajá! ¡Así! ¡Esta es cinturita! ¡Esta es cinturita! ¡Uy! ¡Desde Puerto Rico! ¡El cantante de los cantantes! ¡Así! ¡Así! ¡Cintura, cintura! ¡Cintura, cintura! ¡Uy, qué rico! ¡Y gózalo, gózalo! POR7 ¡Esto es la burga de Panamá! ¡Oye, nenita, quiero bailar las verdes de Panamá! ¡Esta es la burga de Panamá! ¡Esta es la burga de Panamá! ¡Panamá, amen, Panamá, Panamá, Panamá! ¡Esta es la burga de Panamá! ¿Cómo queremos? Quiero bailar desde la morca de Panamá Mira, mamita, quiero bailar desde la morca de Panamá ¡Súbalo! ¡Súbalo! ¡Sacude, sacude! Burla con mi burla para allá Desde la morca de Panamá Con vos, queremos bailar desde la morca de Panamá Oye, mamita, quiero bailar desde la morca de Panamá Este es la burga de Panamá Oye mamita quiero gozar Este es la burga de Panamá Panamá y Panamá y Panamá Este es la burga de Panamá Oye mamita quiero bailar Este es la burga de Panamá